Música Hola muy buenas a todos, soy Miguel de Android Spain y en el video de hoy os voy a enseñar a descargaros el Subway Surfers con dinero ilimitado antes de nada deciros que si queréis pasaros por el canal os dejaré igualmente el enlace en la descripción de los otros dos videos del mismo estilo, uno con el Wipeout con dinero ilimitado y otro con Jetpack J-Ray con dinero ilimitado por si también os gusta para descargarlo una vez dicho esto vamos con el video lo primero que haremos será probar que el juego funcione antes de nada y luego lo descargaremos entonces ya voy a entrar en el juego para que veáis que también tengo todo el dinero como veis vamos a darle a cualquier cosa y aquí tenemos todo nueve, aunque nunca se acaba yo una vez visto esto lo que vamos a hacer va a ser eliminar el juego no hay ninguna trampa por eso quiero hacer esto, primero lo eliminamos y luego lo vamos a volver a descargar una vez eliminado nos iremos al enlace que tendréis en la descripción que es este de aquí y lo descargaremos como veis ya es el juego, es el Subway Surfers Paris y ya viene con el mod así que únicamente necesitaremos este archivo, el juego más el mod vamos a darle a descargar, vamos a aceptar y como veis aquí tendremos el juego ya empezará a descargarse como eso tardará un poquito voy a cortar el vídeo y cuando esté volvemos una vez lo haya descargado lo instalaremos y mientras se instala voy a deciros como ya he dicho antes que tendremos ilimitado todo nueve y nunca se acabará lo cual podemos comprar todo que el dinero no bajará vamos a darle a hecho, ya lo hemos descargado y ahora os voy a enseñar como pues tenemos todo el dinero está cargando el juego aquí está primero hay que hacer el tutorial así que lo pondré a cámara rápida una vez de hecho el tutorial veremos que le daremos a Shop o cualquier cosa y tendremos aquí todo nueve, entonces vamos a comprar vamos a ir a mí para comprar algún personaje de los que valgan, mira como veis lo compramos sin ningún problema el dinero no va a bajar vamos a comprar este que vale 980.000 no baja y como veis podemos comprarlo todo sin ningún problema que el dinero no se nos va a agotar entonces yo os dejaré el enlace en la descripción para que os pueda descargar este juego y disfrutarlo así que si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like y nos vemos en la próxima